Esto es lo que, como digo, muchas veces no hablo para mí. Por mi parte lo que voy a hacer es una breve introducción a lo que es la decoración, la antigua, en los conventos francescanos, poniéndome sobre todo a lo que son los conventos extremeños, para dejar paso después a mi alumna y nuestra oradora, una excelente alumna, que es Bernatelio Rodríguez Blanco, que es verdaderamente una especialista sobre las pinturas que hay en el convento de San Antonio de Padua y en el convento de Cáceres. Tenemos dificultades con la proyección, puesto que se van a ver recortadas. He decidido, pese a todo por el plaza sí, porque la otra opción nos iba a llevar a ver unas imágenes muy pequeñas, y entonces he preferido, porque a hablar de pinturas siempre hay que ver detalles, y prefiero que aunque se esté recortado, por los verdes. Bien, pues he querido comenzar mostrando esta preciosa imagen, un ángelón, procedente de un detalle de un tránsito fundamental del claustro de San Antonio de Padua, el convento francescano de la morida, del que nos habrá después, como digo, Beatriz Rodríguez Blanco. Me gustaría que se fijara como un artista, ha conseguido el volumen de ese carloso complejo, que tenemos ahí delante, que tenemos el... Ah, sí, que se ve, no sé si a lo mejor... Creo que se aprecia aquí, lo que voy a dejar así, ¿verdad? Bueno, y ahí lo que se fije, pues eso, no tomamos seguido esa carlosidad, ese volumen, que este objeto, que se basa en esa técnica del espumato que ya dio Leonardo da Vinci, ¿no?, que ofreció a la pintura, que es, a través de las lunas suaves, ir pasando de un color fuerte a otro más padre para ir dando esta sensación de volumen, ¿no?, para ir graduándolo con, realmente, con tonos de color, ¿no?, con una línea. Fíjense también cómo se perfila el ojo, como los pájaros, ¿no?, con los que se ha hecho, a los que se necesita un pincel finísimo, ¿no? Y observen también el camino ensortijado, en el que emplean más que tres tonos, y además las delicadas líneas con las que dibuja la nariz y las tenemos exaltadas, en esta sensación. Sí, creo que también pueden apreciar la sombra de la cabeza de la cabeza sobre el hombro y cómo ese hombro también, pues, tiene volumen, tiene un... también ese juego, ¿no?, de arcofícil, ¿no?, que nos hace ver el relieve. Es un modelo, la técnica que utiliza, que nos acerca mucho, que nos recuerda a un excelente pintor español, que actualmente está revalorizándose mucho, y me refiero precisamente a Bartolomé Esteban y Nidio. No es lo mismo, entra sobre una pared que sobre un lienzo, pero los modelos se asemejan, se asemejan a los de este magnífico pintor Serpia. A menudo olvidamos que muy raros, muy raros, debían ser las iglesias y conventos y sus claustros, elmitas, capillas de las grandes casas de campo, consistorios, edificios relacionados con las grandes órdenes militares, pero también, también con las mexicancias, casas partitulares de la nobleza, etcétera, muy raras, ¿no?, que careciesen de pintura en los siglos XVI, XVII, y parte, sobre todo, de XVIII. Señala a Bartolomé Rojas, es un buen plan, fatalista del color entre los muros, un restaurador magnífico, y lamentablemente, muerto ya, señalaba a Bartolomé Rojas, el color en la arquitectura es quizás el más efímero de los componentes del monumento, no sólo por su deterioro, sino por estar sujeto a la evolución histórica del gusto, de las modas que pueden alterar su donación y significado en sucesivas actuaciones. Tenemos, decía Bartolomé Rojas, muy competentes, pero escasos especialistas, restauradores de pintura mural, en comparación con el inmenso patrimonio que existe. Y das a los fríos, pensar a ver su estado de conservación, si alguno de nuestros propios hijos podrán contemplarlo. Y en estas palabras, la sorprende Galacia Rojas, en una de sus magníficas obras, que son las Artes de la Cám, él le dedicó toda su vida a la restauración de grandes monumentos, fue un gran maestro y la verdad que a él le debemos muchísimo de los conocimientos que tenemos de la pintura sobre la tierra, de frescos, estufos y otras, a otras técnicas. Me van a hacer aquí que haga algunos incisos, porque, vamos, bebiendo agua, bebiendo agua, porque acabo de salir de un tremendo catarro, que se me ha unido además con la alergia, la polen, que está en frenes, la resistencia, como bien sabe, y la verdad es que de todo aquello resultó que el sábado me quedé totalmente sin modo. Entonces, a base de mucha química, estoy aquí presente y deseo de verdad que ustedes disfruten. La decoración de la pintada aportó un aire mismo a los edificios y en concreto a los conventos franciscanos en los que voy a creer, por ejemplo, a estos edificios que se embarcaron en los límites de la pobreza, pero hay que tener en cuenta que más allá del ideal de pobreza, y del abaratamiento pretendido indiscutiblemente, este tipo de adorno obedeció también a una moda que desde la antigüedad ya pintada los edificios, por ejemplo, bueno, pues esta moda de pintar las paredes se extiende ampliamente durante los siglos XV, XVI y XVII incluso lleno hasta el XVIII. No sé si se oye bien, no sé si se oye bien, gracias. Con ello, con estas pinturas se simuló materiales más ricos que los que formaron los muros, los techumbres y tales edificios contribuyeron en gran parte a produjerlos, a renovarlos, a renovar el aspecto de los antiguos inmuebles especialmente cada vez que se hacían reformas, que se hacían ampliaciones. Pero no debemos olvidar que formaba parte de la decoración buscada, ya es profesor, que se añadía a las obras, a los cuadros, a las corromopias, a los tapices que los arquitectos no tenían en cuenta pero que las vigilaran, pero eran aplicadas por hábiles, por concienzuros maestros, a auténticos especialistas muy cualificados. Hay incluso ordenanzas en la mayor parte de las ciudades extremeñas, Tujillo, Cacencia y demás que regulan precisamente el trabajo de estos que pintaban las paredes que animaban los muros de estos edificios. Podemos observar aquí en este escudo de la recién restaurada Catedral de Cacencia el resultado que ha devuelto la restauración que ha devuelto ese brillo que tenía y que había perdido. Nuestros monumentos se pueden beneficiar por esto. Debemos intentarlo, es que merece mucho la vida. El uso de pigmentos y colores ya fueran aplicados al óleo o acucinados con aceite mezclados y lechadas de carne o de carne y eso se llaman clavadillos en este caso. No se vendió como digo una tendencia estética o de maquillaje sino que tenía una función práctica y no era de manera de servir de barniz protector de los materiales pétreos de la madera o del latrillo. Con ello, con esto, se estaba salvaguardando de otros daños que podían destruir la piedra o podían ser las sales producidas por fluorescencias, por humedad o como podía ser el viento y demás. Esto barnizaba la piedra y evitaba lo que hoy llamamos el mal de la piedra que lo que está produciendo es la disgregación de la piedra ya sea una piedra si ya es decir, una piedra perfectamente conformada o sea, por ejemplo, lo que es el muro de pampostería sin ir más lejos o el ladril o no. Incluso, cabe decir también de la madera que si la madera se humedece es fácilmente el pasto de los silófagos y es devorada en las terribas se destruye y perdemos y los paladitáteros estos malos los antiguos lo sabían y echaban estas lechadas de cana que además la aprovechaban por un fin estético ¿no? El color era y es estético por supuesto había salida por medio a ellos se añadían pues materiales muy diversos altísimos algunos como es el lápiz lápul como es esta malanquita incluso pan de oro también que es la suerte que tenemos que poder contemplar en este escudo se ve en el fondo de la corona en un tono azul un tono azul muy fuerte que está logrado precisamente con esas pigmentaciones o el grado ¿no? Las técnicas empleadas fundamentales parece que fueron especialmente el rebojo el desgraciado la pintura del fresco pero también muy frecuentemente el temple incluso el óleo se aplicó sobre la pared en cuanto a la temática existe diversas vertientes desde el simple resalte de algunos elementos arquitectónicos a los ya lúdidos materiales fingidos simulados en otras materiales mucho más ricos falsas estructuras arquitectónicas también incluyendo también decoración geométrica y por supuesto decoración simulada espejas etc estos trabajos considerados de orden menor requieren el concurso de obreros especializados y toda una elaboración técnica en el aplique y preparación tanto de los pigmentos como del mundo que los va a recibir precisamente mi compañera Beatriz la unidad que consiste en cómo se me ejecuta yo voy a mostrar unos ejemplos de lo que se puede hacer sobre el seguro de algunos de estos trabajos y su localización vamos a empezar con lo que son los revojos en Extremadura se emplea muchísimo entre otros usos para resaltar los panos que no son de cartería simulando a veces grandes piezas de material como se aquí granizo y sin embargo aquí reboco bueno para fingir que era precisamente piedra de granito se utilizaba en la pintura pinturada de granito polvo de granito y de esa manera se conseguía de esos efectos que me daban ese efecto de casi veía similitud así una conmigo fue una técnica muy relevante en los comestos franciscanos sobre todo a partir de las formas que se efectúan en estos edificios a lo largo del siglo XVIII un momento en el que numerosos vanos que eran es decir ventanas puertas y demás que estaban recercadas de ladrillo se recubrían con este revojo simulando carterismo y conseguían un efecto extraordinario pero los revojos más espectaculares no son estos sino disculpen es que como tenemos esta distorsión los revojos mejores los más espectaculares son los esclareciados y aquí tenemos un ejemplo fíjense que este esclareciado simula una falsa cartería perfecta y sódoma es decir regular y solamente con un juego pifro ócre primitar la silla en tono más claro para el llagado que lo sepa con este despierce liso se cubrió precisamente el muro de la capilla de los capilla de los peña en San Francisco de Cáceres pero también tenemos este ejemplo en la capilla del Cristo de las cinturias aquí en San Antonio de la Alpada puede observarse también donde esté esclareciado aunque se añade además un balagostri blanco sin embargo esta técnica se aplicó sobre todo en tócalos tanto en el exterior como en el interior de los inmuebles y aquí está también un ejemplo notable de escraziado que aparece en Nuestra Señora de la Bien Parada un convento de la pequeña localidad de Amaría aquí a mediados del siglo XVII se realizó casi la totalidad de la de la casa con el concurso de los albares de que viene es decir de los duques de alba no los conces de alba que son los que enriquecen con sus monumentos paravillas sino los grandes duques de alba pensamos que precisamente en esa época en que se reace prácticamente la casa que es a mediados del siglo XVII es cuando se realiza este magnífico esgraciado se encuentra en las escaleras de un claustro y como ven pues es un tócalo de espléndida pastura donde se refleja incluso el remate de la balostrada que ha desaparecido totalmente y que como ven pues debería pues se refleja como en la pared parece que debería haber terminado pues en un pedestal con un tirazo con una boda o en una bola un remate claramente de tipo de reñada la unión de las escuencias del reino a través de escoriales están marcando la labor se realiza a base de un esgraciado en positivo es decir en breve resalte de las llagas con un notable efecto plástico como ven y remate además con una beca delicada de rom y horas una sensibilidad y un refinamiento debido a ese dinero que nos salva ¿no? 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 ¿cuál te la qué pasó? bueno refinamiento digo que podemos observar también en esta pilastra en el recumbimiento de esta pilastra de la capilla del santo cristo adosar al buro de la epístola del convento de Amadía y que como ven pues imita esta labor de los azulejos de soja de cuerda que tenían un fondo de tono pastel yo todavía en las primeras veces que fui cuando estaba haciendo el estudio lo vi uno de estos azulejos y desgraciadamente la siguiente vez estuve seguí estudiando en el convento ¿no? y fotografía que ya había desaparecido sin embargo aparece aquí esta labor de cuerda seca del azulejo también reflejada aquí en el escenario y desgraciadamente pues como digo los azulejos ya han desaparecido el estrujo es otra técnica también que consiste en aplicaciones de yeso que se bruñen después es decir que se frotan hasta el gran de ardillo pues sirvieron bien para acercornar bóvedas y un ejemplo de ello es este que aparece en la capilla de don Alonso Mendo en Trujito es de 1602 este personaje destacó como capital a las órdenes de don Juan de Austria en las campañas de Clarke y Cifricia y de allí se trajo con visivas reliquias y que con gran forma fueron colocadas en la capilla en la primera capilla adotada en el Evangelio es decir que según entramos en la iglesia a la izquierda pues la primera capilla era denominada que era de los medios la denominada precisamente capilla de las reliquias y se adorna como ve con esta preciosa romera en la que la plenetería de la romera es decir todos los espacios esos interstitios que quedan entre los que son los mercios pues aparece una labor de vegetales vegetales que se entrelazan en tonos azules rojos blancos una labor finísima preciosa que nos recuerda también a la que se estaba por ese momento realizando en el alabastilado en las almas por ejemplo este fragmento que es en una de las armaduras de Carlos V que podemos ver y en este caso por un espalde que iba sobre el acero también tenemos otro ejemplo precioso desgraciadamente como ven pues no es más que un fragmento en el closto de San Francisco de Plasencia es de época barroca probablemente de mediados del siglo XVII finales de XVII finales de XVII y es un un zócalo que simula nada menos que una taracea de barro estos trabajos de frustraciones de tierras duras semejantes a los mosaicos pero mucho más refinados mucho mucho más elaborados que exigen un golpe de las piedras semipreciosas o preciosas según los casos con una perfección ilimétrica para ponerlos en un ir justo en el espacio que tenían marmoleados pues son también imitados en yeso crumido y se denominan marmoleados este marmoleado como ven está dividido en dos partes una más extensa en la que actúan en los círculos secantes y otra en los aros y remata con una cenefa de hojas carnosas desgraciadamente sólo nos queda esta muestra pero al final como supone la profesora Rosario Camacho con respecto a Málaga tiene una obra preciosa titulada Cuando Málaga no era blanca hablando precisamente del color de las fachadas de las arquitecturas palagueñas dice Rosario Camacho aunque es visible el artificio nos damos cuenta estas decoraciones y los efectos de troncler de caña están mostrando el alumbrillanero de lo deseado constituyendo una arquitectura que ya no sólo parece rica es que lo es que me digan que esto no es una maravilla ver este dibujo que está acá no es una incrustación de mármoles diferentes o de pórfidos pero también tiene un valor un valor con una delicadeza que está dedicado y eso lo es rica esta arquitectura evidentemente si lo es de pintura al óleo al fresco y al temple la verdad que tenemos ejemplos pero es muy difícil saber realmente qué técnica tienen porque esto solamente lo podemos saber a través de análisis Beatriz Rodríguez Blanco los ha realizado aquí en el plasto de San Antonio cuando de las rodillas y aquí sí sabemos que es precisamente el fresco el fresco se consideraba por cáncer rojas este cradalista la más alta consecuencia de la cáncer grasa bajada es decir el top el pit lo más que lo más digamos pero como digo no sabemos si es justamente esto lo que se está utilizando en estas estructuras porque no se han hecho el análisis todavía de la cáncer así se emplea en la capilla de los Cuyor alzada en 1486 perdón inversa en el mundo gótico la tradición mental y parece el más antiguo exponente de la técnica al fresco en el hábito franciscano extremeño repito el fresco entre comillas que nos falta todavía un análisis químico que nos compite evidentemente en esta capilla pertenencia a don Diego y yo en Rico el primer castellín que apoyó la elección del convento de Frailes ante el consejo de la villa de Cáceres en 1471 ojo porque era un convento perdón era un consejo que formaba parte como hombre con poder en la ciudad que en los estatutos en los fueros del consejo figurado no ceder cerreros a las órdenes religiosas pero en lo van a dar y el éxito de este personaje va a ser recompensado precisamente con un oratorio particular en el muro de la pístola es decir según entramos en las iglesias a la derecha y allí nos encontramos con esta bola estrellada que cubre el espacio en que es una de las más vistosas del templo resalta los nervios y los perfiles como ven con un ancho y oro que son los colores del escudo de proletor que aparece en la clave de los ulloa es que la cuna veo que casi no se ha perdido pero ya es que con el sol no voy la canta hago todo lo posible se lo aseguro pero con el sol ya bueno pues está pintada en blanco en rojo en negro y en tonos dorados para que se haga la idea y el escudo de los ulloa es un japonado de tonos rojos y dorados no sé si así ya lo intuyen un poquito por la imagen la vento que no sea más visible ¿no? bueno pues el escudo adorna la clave polar pero el resto de las claves secundarias estaba volando con letras bóticas en las que figuran los nombres de los principales personajes de esta familia no había carcereña el alto ciego con mi alma no este tipo de utilizar el dorado en las pinturas ¿no? se conocía como un alaborista el modo de trabajar alaborista y es verdad que derivar de los árabes es heredarnos muchas cosas ¿no? pero hay que pensar que en esta etapa también que es finales del siglo XV en el siglo XV gobernando los reyes católicos se establecen unas alianzas muy grandes con flantes y precisamente de flantes también nos tiene estas modas de los dorados incorporar estos dorados como ese escudo que hemos visto en la catedral de Plasencia ¿no? son flamencas también estas tradiciones la verdad es que es tremendo pero si profundizamos nos lleva a rastrear este lugar con influencias de puntos que no pensarían ¿no? en el mismo convento también se iluminaran los muros parizales del claustro fíjense nada menos que conservamos malamente veinte pinturas donde figuran personajes y escenas relacionadas con la historia de la orden de él y del convento de San Francisco en Cáceres nos ha llegado a nuevo al estado porque fueron enjalmejadas es decir encaladas desencaladas vuelta otra vez a encalar vuelta otra vez a desencalar y claro pues con todo eso pues han perdido mucho color y nada ¿qué es lo que tiene muy mejor? pues se lo traigo aquí que son unos negallones que se trajeron curiosamente estos no pertenecían al cubierto de San Francisco sino realmente estaban fueron realizados en la enfermería de los franciscanos que estaba en el casco viejo de San Francisco en la calle pero ahora ocupa ese solar las monjas jerónimas y en una restauración decidieron arrancarnos de aquí y llevarlos al convento franciscano ya no no son propiamente sus no como ven se trata de unos tontos que llamamos en alto y unos círculos donde nos aparecen unos personajes en este caso no sé si se ve bueno se intuye es el abrazo de San ¿sabéis o dos? bueno es el abrazo de San Francisco de San Rodrigo y San Flavio bueno estamos echando contra los elementos vamos Kevin es el beato o o o sí o Gracias. ¿Por qué este abrazo? Bueno, realmente eran dos órdenes que eran rivales, ambas predicadores, tanto una como otra, ¿no? Y tanto era así que incluso se repartía un poco el terreno en las ciudades. Si uno se ponía en una esquina, en frente, en la otra, en la masa lejana, se ponía en otro. O sea, había un momento franciscano en un lado, los dominicos ocupaban. Pero, sin embargo, parece ser que sí, hubo un encuentro entre Santo Domingo y San Francisco y se hicieron un intercambio, ¿no? San Francisco le dio su cordón a Santo Domingo y, bueno, pues, en fin, hubo un intento de concordia entre los jugadores de las dos órdenes, el franciscano e italiano, el español dominico, ¿no? Y eso intentan reflejarlo en casi todas las casas, tanto franciscanas como dominicas. Intentan mostrar esa concordia, ¿no? Y después, ya digo, pues, no era tan bueno. Guantaban las formas. Esa manera. Existen otros, ¿no?, que son ya dedicados a personajes femeninos en la orden, Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel de Muría, Santa Clara, etc. La directora se presenta en el mismo esquema, sobre un fundamento, se reporta la toca, ¿no? Y el hábito, la forma más o menos piramidal hasta casi la pintura. No les voy a hablar de las demás pinturas del claustro, porque desgraciadamente, como digo, pues, han perdido mucho color y están bastante dañadas. Y, en cambio, si yo voy a hacer de la capilla de los Peña, la capilla de los Peña en San Francisco de Cáceres, una capilla importante, que sirvió de sala capitular y se acordó, evidentemente, con cuadros o no. Cuadros que debemos pensar que he acompañado contigo, pues, a otros, estos cuadros pintados, a otros cuadros, o a capices, o a contras y demás, ¿eh? Bueno, pues, aquí nos aparece, en este caso, el teatro Hilo de Cortón, que también se representa en el convento de San Antonio de Padua, y otros dos personajes son el fray Francisco de Quiñones, ministro general y cardenal de Santa Cruz, que metió como diplomático en las guerras entre Francia y Carlos V, a favor de Carlos V. Francisco destacó, además, no solamente como diplomático, sino como reformador dentro de la orden, y, bueno, sobre todo, porque va a ser el que impulse el viaje de esos doce apóstoles de Bergés de Monroy, los doce evangelizadores del Nuevo Mundo, ¿no?, que los matan a América, ¿no? Él quiso irlo, lo pudo lograr, pero logra que este grupo de fray Francisco, sean los que vaya a América precisamente a evangelizar este nuevo mundo, ¿no? Bueno, todos los personajes, como ven, se presentan de frente o de postercios desde un plano de contrapicado, esto es muy importante también, es un sistema que se utiliza mucho en el cine, y los contrapicados siempre enfatizan de tal importancia la figura que se presenta, ¿no? Es famoso el contrapicado que el ciudadano Keynes se realizó precisamente hasta rompiendo el suelo para colocar la cámara más célebre y arrancar precisamente la figura de Keynes en ese momento, que era lo que se estaba presentando ahí, ¿no? Bueno, pues esta manera de adaptarlo ya lo conocían muy bien los pintores, sobre todo los italianos, y también se aplica aquí, ¿no? Bueno, como ven, son cortas formas robustas, marcados contornos, una gama muy sobre el color, las expresiones, pues, muy serenas, muy, muy del tipo de lo que es el nombre del relacimiento, ¿no? Imperturbable, infasible y a todo, y, bueno, lo que se intentaba hacer, o lo que se intentaba mostrar, porque siempre hay un trasfondo en el apenturado, es precisamente, pues, dar esa sensación de paz, de esos ciegos, y de una manera de adorfinar, adorfinar con estos personajes que eran destacados, que eran mirados dentro de la orden, que eran puestos como ejemplos, ¿no?, a seguir con todos aquellos que estaban a Chile. Pero, no todo, no todo era tan severo, ¿no? ¿Vale a ustedes a creer? Lejos de esos parámetros de adulteramiento moral, se escribe en la decoración, en la decoración de las bóvedas rebajadas, de la portería del mismo convento, ¿no?, de este convento que hace bien. Yo les invito a que hagan una visita al convento de San Francisco de Cáceres, porque van a encontrar una recopilación de bóvedas preciosas, bóvedas de crucería, tenemos todo el repertorio, bóvedas de crucería, bóvedas de cañón, bóvedas de cañón apuntado, bóvedas de tercelentes, bueno, cuatro y pancitas, todas, están aquí. Hagan una visita y se acerquen, porque es un patrimonio que lo tenemos en nuestro alcance, es una maravilla. Bueno, pues, además de esa Mónica que les he mostrado en los últimos, les traigo este término de la tempista, unas bóvedas rebajadas, ¿no?, en las que se decoran los arranques de los arcos, la rosca, es decir, lo que forma el arco, el interior del arco, el intradós del arco, las pechinas, es decir, de donde parten esos triángulos los purpos, de donde parten las bóvedas, ¿verdad?, y también la parte interior de las bóvedas. Bueno, yo me voy a fijar en lo que más me gusta, que son las pechinas, y es precisamente este conjunto, este conjunto de salvajes que se representan, fíjense que graciosas, ¿no?, que aquí, pues, están viendo pinturas de carácter casi lineal, nada que ver con ese ángel de garrodillas, pero muy expresionistas, muy graciosas, que están constituidas, pues, con estos tracos tan gruesos, ¿no?, que pretenden resaltar la larga. Fíjense que aquí la composición es tan ingenua que marcando lo que es el arco de las costillas, que así parece que tiene doble seno, ¿no?, una especie de salvaje, de sirena, ¿no?, y, bueno, todas ellas vienen tocadas con unas cestas de frutas, y, como ven, cortan unas patas, no sabemos exactamente si son plumas o son unas hojas galinosas, ¿no?, que las descubren la parte de abajo, y que soportan en sus manos unas cornucopias en las de frutos, el símbolo de la riqueza, ¿no?, y tienen una gracia especial, fíjense esta, que está cortando granadas en su cabeza, y que incluso las granadas le rodean la cintura, que aquí ya bajan las plumas, enormes plumas, probablemente, pues, ya conocían los animales, algunos presentes que habían caído del nuevo mundo, y no uno, y nos encontramos esto, y siempre esa idea de representar al salvaje medio desnudo, y de esta forma, pero con una gracia especial, ¿no?, fíjense que además está mirando a un, a una cabeza de caballo que sale de ese, de su propia fama, de uno de esos boleros, de la propia fama, parece que, como si, siquiera, ¿qué va a pasar?, ¿no?, aunque mi preferida es esta, que tiene este tocado de latos, y que también sostiene esas cornucopias. Bueno, lo prego además porque, ¿no?, todo era severo, todo era religión y demás en los conventos cardíscales, ¿sí?, que también había este tipo de pinturas, esta, precisamente, en la portería, para recibir a todo aquel que se acercara, pero que tiene un carácter culto, es una forma también de mostrar esa aproximación a lo que es la cultura del renacimiento en ese momento. Existen también otras pinturas, como esta de San Francisco de Cacencia, que está en uno de los pasos que hay a una zona de pérdidas, muy curioso, donde nos aparece la simpatización de San Francisco, muy castigada también, y, como ven, también, muy indicada porque ha sufrido enjagamiento, es decir, cubierta de caballo, y, claro, para que se agarrara la sangre, con estas toras que estaban pintadas y listas, lo que hacían era picarlas, ¿no? y, entonces, en un caso de la pintura, pero nada que ven, igual a que ven con el angelote que les he mostrado. Sin embargo, es muy bonita de estas escenas que aparece en San Francisco de Cacencia, esta arrebata, esta greca, que está arrebatando la parte superior de los muros, donde nos aparecen estos frutescos, se aprecian muy grandes, tienen unos tonos rojos, negros, blancos, que son seres extraños, ¿no?, que tienen el torso de un hombre pero después se miran conas o simplemente en ramajes, muy curiosos, ¿no?, y que son muy profios, muy característicos de lo que es el adorno de la arquitectura de la arquitectura, de la arquitectura, de la arquitectura, de los muros, que los llamamos en arte, ¿no?, y que son muy curiosos también de todo este tipo de decoración, de tipo placeresco, también creo que se prolonga en el tiempo, puesto que yo creo que estas escrituras no son de arrebata, sino que realmente ya son de loca para los caritos. Sin embargo, sin embargo, desgraciadamente, las mejores culturas sanfresco y económico se encuentran en San Antonio de Paula, aquí en Capodines, Japón. Ella es el que se habla de la teatriz y solo resta decir por mi parte que este delicado y magnífico patrimonio exige medidas urgentes que frenen su degradación. Si no lo hacemos, el tiempo se va a engarrar de él, simplemente desaparecerá y lo perderemos. Y perderemos, además, para siempre este conjunto de pinturas barrotas que es, esa señora, uno de los mejores que conservamos en la región. Y yo termino aquí y voy a dar paso a mi compañera de la teatriz, donde hicimos. Aplausos.